¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bendiciones mi gente. Miren ese vehículo. Anda circulando en las redes sociales, en las diferentes redes sociales, el Bugatti del artista urbano dominicano, el Alfa, donde el video está presentando el Bugatti, el auto deportivo y de lujo, adquirido por el Alfa, totalmente destruido. Porque dicen, como decimos aquí, los dominicanos le pegaron fuego. Ustedes saben que en estos días el Alfa ha estado presentándose, luciéndose con nuestro querido David Ortiz, presentando relojes de lujo con diamante carísimo. Oye, eso ya usted sabe, grande liga. Y eso como que está causando roncha. Como que está causando roncha y está causando envidia en otro. Nosotros los dominicanos, yo de manera particular le doy todo mi apoyo al Alfa. Porque nosotros tenemos que defender a lo nuestro. Nosotros tenemos que poner en lo alto y por lo alto a quien nos está representando y poniendo por todo lo alto a nosotros los dominicanos. Ahora mismo, internacionalmente, el Alfa es el que está matando la liga a nivel de Dembow, a nivel mundial. Y como dije anteriormente, eso está causando roncha. Hace ya unos meses atrás, el Alfa presentó un vehículo donde le dispararon. Ustedes saben. Estoy hablando como un dominicano dolido que le está molestando ya a esto. Que están presentando en contra del Alfa, porque estamos viendo que es una persecución que tienen en contra del Alfa, por lo que él está logrando. El Alfa es una persona que desde joven mostró y dijo, que voy a presentar luego ese video, lo voy a presentar, que él está trabajando duro para sonar aquí en la República Dominicana, pero también internacionalmente. Yo voy a presentar ese video. Pero el hombre se puso para lo de él, se fajó, se puso para lograr su sueño y lo alcanzó. Como debemos de hacerlo nosotros también, ponernos para lo de nosotros. Si nosotros queremos maticar un chicle, entonces nos ponemos para maticar el chicle y lo vamos a lograr. El Alfa se puso para eso. Quiso hacer rapero de Dembow y lo logró. Ahora mismo el hombre está acodiándose con todos los artistas del género urbano a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a defender lo nuestro. Nosotros no vamos a permitir que al Alfa le quieran hacer daño. No, vamos a defender al Alfa, mi gente.